bueno para antes de irnos les parece que hacemos el juego ahora tenemos el juego hubo me paro vamos a hacer el jueguito dale tenemos bueno hagamos de la posibilidad de messi que se va se va no y maurio te acordás que hablaste alguna vez de una messi app sí bueno ahora es furor se tiene millones de descargas porque todo el mundo está jugando a ver quién la pega a ver quién la vega no fíjate que pica en punta todo esto es este señor acá el inter de miami de beckham sí que recordemos que beckham ya tuvo contacto con el padre de messi contacto con cristiano ronaldo sí y por qué no nos juntaría a los dos en el inter de miami que dicen ustedes y que descansa el director sea beckham es el dueño del equipo tranquilamente podría ser pero el único punto que veo que no es una oferta como se podría decir interesante para leo la mls o sea por efectivo no hay problema pero el tema que no es una propuesta interesante como para terminar su carrera donde es no tiene mucha emoción ese es el gran problema bueno fíjate vamos con el próximo equipo que son los que tienen más renombre o son posibilidades concretas entre comillas no este hablamos hoy presidente joven dueño joven con mucha plata y por qué no jugar en italia con el desafío de llegar a un equipo resucitar a un equipo grande no y ganarle a ronaldo si es que no se va de los eventos por qué no a ver vamos con el otro y si no está bien photoshopeado si le queda bien la camiseta del interés no te digo ahí por qué no jugar con ronaldo porque no fue con cristiano que me dicen ustedes y yo creo que el problema sería que la gente tampoco en cabeza un buen momento aquí aquí en cambiarías imagínate juntará divala cristiano y messi los tres jugadores del momento yo creo que ahí el que palma es divala no bueno puede ser que pueden ser los tres juntos divala como delantero centro no más te digo cristiano por banda y messi enganche messi enganche pero se complica bueno vamos con el próximo te diría que porque no porque no soñar el nivel está soñando en grande mira está soñando con la histórica vuelta porque no porque no marcelo bien se dijo que si messi vuelve el renuncia al hits y vuelve si maradona fue gimnasia messi puede venir el gran problema que yo veo de que vuelva a la argentina es cómo está el país y él lo dijo no me gustaría llevar a mis hijos argentina por la situación que atravies el país es en la gran traba si el país estuviera bien yo creo que messi tal vez no tendría problemas en volver es la gran traba que tiene argentina está fíjate vamos con el próximo fíjate a ver quién viene no bueno este no este es una posibilidad muy nula nula no no hay chances de irse a china al este del equipo del pocho de la vez y el one show muy pocas posibilidades no creo no creo que messi no creo que messi a ver ya viniestas se fueron por ese tipo plata con plata no la plata no el problema el tema es el nivel deportivo yo creo que messi le queda todavía unos tres años de competición a grande nivel no sé si irse a china sería la opción más rentable no ahora vamos con el próximo fíjate a ver quién viene el deseo me sacó el aire porque no porque no soñar con la que viene que corta el fútbol te digo le queda bien pero por qué no soñar a volver a jugar a uno de los grandes porque no bueno llegar a tener muchas deudas económicas parece a uno aparece que elegiste esa foto porque es cierto jefecito de ríder no 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 mira la grande no mira la que sigue la que sigue decir a uno de los grandes más grandes decime que viene boca por lo menos pues si viene precisamente fíjate bueno fíjate quién viene uno para este si este es el equipo que está picando en punto más fuerte está ahí fíjate porque no un equipo con muchísima plata si gana la champion el domingo ni te cuento vamos a mbappé juntar con mbappé neymar todos y card y pared y maná equipazo cuando la selección olvidate fíjate fíjate el próximo que viene a ver a ver quién viene porque no creo que ese sería el único lado pero por el tema de adidas una vez a días lo quiso llevar a mes era al baile en la época en la que me estuvo muy complicado con el barcelona adidas ofreció poner dinero de su parte para llevarlo al bayern ya que el bayern es patrocinador con adidas sacarlo a messi de night era lo que buscaba días igual sabes que messi no pegaría en este equipo no no mucha exigencia física lo mismo por la liga italiana a mucho roce mucho roce en esta liga y fíjate fíjate porque no javi festejala javi fíjate no hablamos del convenio con adidas quien acaba de firmar con adidas hace un gol dice atrás porque no festejó con adidas fíjate porque no haga ser una dupla guachope mesi te es como tenerlo a suarez en más te diría que me sería suplente de velo reinoso no sabes que te iba a defraudar porque arriba en las pantallas salió que ve los reinos de eeuu se acaba de ir acá y te vamos con el próximo hasta llegar al que es el principal objetivo que es donde todos creen que se va a ir si es que se va ahí está llegamos el principal es que piensan ustedes para mí para mí si messi abandona el barcelona equipo ese no tiene ninguna chance de irse a otro equipo el master city master city inglés equipazo inglés fifa con ese equipo de roja inglés ped guardiola el cuna bueno mejor amigo de messi de toda la vida y un equipo que tiene idea de fútbol y tiene un proyecto futuro imagínate la dupla de bruin messi omita quería sería volver me animo a decir que sería el mejor equipo del mundo bueno gracias jova gracias por tu buen rincón buen rincón hiciste hoy queda uno más hubo no queda más hubito que uno más listo fíjate cerramos con sería el más fuerte tiene plata muchísima plata dejamos ahí buenísimo jugar i i i i i i i i